Durante este fin de semana las autoridades municipales visitaron la comunidad de Pacuarito con el fin de atender la invitación que se le hizo de parte de la Asociación de Desarrollo Integral de la Zona. La visita inició en la iglesia con una misa presidida por el sacerdote Juan Carlos Quirós, quien aprovechó para agradecer la presencia del alcalde Jeffrey Montoya y los regidores. Además, esta visita incluyó una gira por uno de los puentes de la comunidad. También se realizó una visita a San Lorenzo y el recorrido por dos de los tajos de la zona. Esto es muy provechoso para nosotros, la comunidad es muy agradecida, la asociación complacía de recibirlos. Esto es una visita que no es casual, mucho antes de estar don Jeffrey ya nombrado como alcalde, veníamos coordinando, habíamos hecho tres, cuatro reuniones previas y la idea era traerlo a conocer la realidad de la comunidad. Esta asociación que se llama Integral de Pacuarito, en realidad la forman cuatro comunidades, San Lorenzo, Alto San Juan, Vijaguales. Ustedes vieron una extensión grande de territorio. La idea era conocer de primera mano para que él vea lo que se puede aportar y lo que no puede aportar la comunidad. Hay proyectos interesantes, se están gestando proyectos interesantes en el camino y otras infraestructuras que hay. Parte de lo que se buscaba en la Asociación de Desarrollo de Pacuarito era mostrarle a las autoridades municipales la unión comunal que existe y así se les tome en cuenta para desarrollar proyectos. La realidad que quería mostrarle a ellos era de la organización que hay en la comunidad, porque hay muchos lugares donde necesitan tal vez un camino y yo lo he visto y se les da muchas facilidades y no lo cuidan. Estos caminos se mantienen en muy buen estado, pero la asociación aporta casi un 50% de lo que se necesita. Llámese despegar material, cuando la municipalidad, la administración anterior no podía asistirnos por una emergencia, la asociación era la que corría con todos los gastos. Eso era algo que no se ponía en duda. La comunidad, los vecinos nos apoyan a un 100%. Entonces ahí está el secreto. Entonces, ¿qué pretendemos? Mejorar. Esa es la realidad, aquellos que queríamos que vieran dónde estamos y dónde queremos pasar. El alcalde Jeffrey Montoya dijo estar sorprendido por la organización de los vecinos y además resaltó la importancia de realizar estos trabajos de campo que les permite de primera mano analizar los problemas comunales. Lo que aquejaba mucho la gente era ver a las autoridades municipales, ver tanto a la administración como al consejo involucrándose en este tipo de proyectos y yo creo que hoy estamos haciendo honor a eso que mucho hablamos en su momento de decir, bueno, vamos a las comunidades a escucharlos y apoyarlos en los proyectos que deseen desarrollar. Bueno, hoy estamos dando esa seña y durante esta mañana que hemos podido acompañar a los señores de la comunidad, a la asociación de desarrollo y grupos organizados y pues una visita muy provechosa y pues en esto es manos a la obra. Vamos a involucrarnos, vamos a participar, vamos a colaborar con lo que haya que colaborar para que los proyectos, no solo el que se plantea con mayor peso que es el del asfalto, sino algunos otros que tienen que ver con el mantenimiento usual de caminos e infraestructura para la comunidad. Sobre el tema del asfaltado se encuentra en proceso de estructuración de la programación, así como definir el aporte que deben dar las partes involucradas, pues el asfaltado es un proyecto muy ambicioso. Bueno, estamos armando lo que son los perfiles, la descripción del proyecto, los aportes de las partes, es un proyecto cuantioso, es un proyecto retador, es un proyecto ambicioso, pero que bueno, la comunidad ha decidido involucrarse de lleno, ya ha hecho gestiones importantes ante el INDER y pues ahora que asumimos esta administración municipal, pues también vamos a asumir nuestra parte en participar, involucrarnos y participar con ellos. Los vecinos colmaron las instalaciones del Salón Comunal para compartir con los regidores y alcalde, quien viajó acompañado por la vicealcaldesa Magda Méndez.